El alcanzar el 99.9% de cobertura eléctrica es una prioridad para el gobierno sandinista. Muestra de ello es la reciente firma de un préstamo por un monto de 143 millones de dólares provistos por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie. Fue ratificado con 73 votos a favor por la Asamblea Nacional. Esto es muy positivo porque demuestra confianza, demuestra transparencia, demuestra eficiencia, demuestra credibilidad. Electrificación, la transformación de la matriz eléctrica, el alumbrado público y los refuerzos de transmisión tiene que ser un esfuerzo continuado. O sea, no es una meta a alcanzar y ahí te vas a dormir en tus laureles. Vos tenés que seguir invirtiendo para sostener los logros obtenidos. Y en este caso particular, especialmente porque la población va creciendo, porque los negocios se van incrementando, porque la demanda de energía va incrementando. En otras palabras, porque Nicaragua va creciendo económicamente, no solo poblacional, sino económicamente, que te está demandando mayor cobertura con calidad y eficiencia. Porque eso es otro elemento. Porque no se ha hecho esfuerzo irresponsable. Se ha desarrollado actividades para garantizar no solo que llegue la energía, sino que llegue energía de calidad. Este es un tercer adendum al préstamo 2050, que se suscribió por primera vez con el BESI en el año 2011 y que tiene un acumulado superior a los 304 millones de dólares. La eficiente ejecución de las inversiones es reconocida por la entidad bancaria regional. Bueno, la ejecución del gobierno de Nicaragua ha sido excelente, o podemos decir más que excelente, porque a pesar de todos los problemas que ha enfrentado Nicaragua en 2018, en 2019, y con la pandemia en el 2020, resulta que todos los proyectos que ejecuta Inatrel han continuado su marcha sin detenerse y hemos avanzado bastante, lo cual es un gran logro de desarrollo para el país. Tener energía eléctrica mejora el nivel de vida y reduce la pobreza de las personas que no tienen energía. Con este programa de TNC, entramos C, que se aprobó recientemente, y va a colocar a Nicaragua entre los pocos países de la región latinoamericana que tienen ese gran nivel de cobertura. Por eso el BESI siempre va a estar apoyando el mejoramiento del nivel de electrificación rural en el país para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población más pobre y marginada del país. Los fondos serán ejecutados por Inatrel por medio del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PNCER. Te puedo decir que Nicaragua, como parte de la unidad ejecutora del PNCER que lleva Inatrel, hemos desarrollado y ampliado la cobertura eléctrica nacional a más del 98.5%. Este préstamo es para llegar a concretar el 99.9% de cobertura eléctrica nacional hasta el 2025. Es un reto muy importante llevarle la energía a todos los hogares nicaragüenses, que hoy por hoy estamos casi al 99%, pero tenemos que cubrir los que hacen falta. Vamos a electrificar más de 35.000 nuevas viviendas rurales y más de 79.000 viviendas urbanas. Estamos hablando de más de un millón de beneficiados, pobladores a nivel nacional, con esta nueva operación, que más que nada significaría desarrollo económico para el país, oportunidades. El PNCER es un programa integral que además de ser parte fundamental del Plan de Desarrollo Humano del Gobierno de Nicaragua, se ejecuta con miras a alcanzar logros globales en materia energética. Es importante destacar que en términos globales el PNCER son casi 700 millones de dólares los que en realidad va a costar este programa, de los cuales el 46% lo estaría poniendo en este caso el BESIE. Un 4.6% lo estaríamos poniendo nosotros con los esfuerzos del Presupuesto General de la República y el diferencial con fuentes externas de otro origen. Entonces, en términos globales, creo que el PNCER lo que te demuestra es que nosotros hemos hecho de Nicaragua un país viable. Se esperan más financiamientos por parte del BESIE para la continua mejora del sector energético.